¡Y está Racing! ¡Un recibimiento espectacular! El equipo estuvo siempre, quizás tuvo partidos muy importantes como para que la gente empiece a creer en el equipo, que fue con San Lorenzo cuando jugamos de local, sobre todo porque estuvimos en desventaja y solamente nos había sucedido una vez en todo el torneo. Y no solo lo dimos vuelta, sino que después terminamos jugando muy bien y goleando en ese partido. Inclusive ahí se mostró, jugamos muy bien, le ganamos muy claramente y bueno, y nada menos que ante San Lorenzo, que a mi entender es uno de los equipos más fuertes que hoy tiene en Argentina, así que pienso que ahí fue donde todas agarramos mucha más confianza y nos soltamos un poco más. En la derecha está el Pipa TV, que hará, juega con Puccineri, que hará Puccineri, Puccineri, para el Vitti, mirá que hizo, Puccineri, Puccineri, lo bajaron el Vitti, Puccineri... Ahorita ni se queda como último hombre, la chanchis le va a estar, lo edgeboard que venía, lo edgeboard... ¡Gol! 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 POR EL RACIÓN, EL CAPITÁN BUSCÁNDOLO A LA CHANCHE ESTÉBES, SIGUE ESTÉBES, SIGUE ESTÉBES, SIGUE ESTÉBES, SIGUE ESTÉBES, MIRÁ LO QUE DICHO, ESTÉBES, 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 GOL, 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 SÍ, A LOS 32, BUSCO IZO, EL PRIMER GOL EN LA ACADEMIA, EL RAFA MACERATE, SÍ, RACIÓN 4, SAN LORENZO 1.